El consejero de Interior Rodolfo Ares ha participado esta tarde en el ciclo de conferencias Euskadi Hoy, organizado por la Fundación Ramón Rubial. Ares ha vuelto a llamar a la prudencia porque, aunque ETA hoy es más débil, todavía no ha desaparecido. A la izquierda, Berchale, le ha pedido que haga sus deberes y que rompa con la violencia terrorista porque su futuro depende de su capacidad para alejarse de la violencia e integrarse en el sistema democrático. Ares ha criticado con dureza y ha negado las declaraciones de algunos dirigentes nacionalistas que apuntaban a la presencia de la izquierda a Berchale en las instituciones según los cálculos electorales que hiciesen los socialistas. En los últimos días, distintos dirigentes nacionalistas, tanto de EA como del PNV, han dicho que se legalizará el mundo de los radicales a Berchales en función de las conveniencias electorales del Partido Socialista. Y yo esto no lo voy a tolerar. Es un despropósito, una infamia a la que quiero dar respuesta. Primero, porque estamos en un Estado de derecho con separación de poderes y la legalización o no de los radicales a Berchales como fuerza legal la decidirán los tribunales de justicia. Segundo, porque nosotros nunca, nunca hemos hecho cálculos electorales con estas cuestiones. Rodolfo Ares ha hecho un repaso al programa de su partido destacando, entre otras, las reformas de Usaquidecha, del sistema educativo y de las políticas sociales. Gracias por ver el video.